Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Mitos y Realidades en la Medicina, como todos los jueves a través de TS Canal BC, y estamos live como siempre a través de Facebook, recuerden que pueden mandar sus preguntas a través de nuestra página TS Canal, y pues bueno, el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Alexandra Acosta, ella pues bueno, recientemente nos conocimos y ella es especialista en ginecología con alta especialidad en mastología, si no me equivoco, y es egresada del FUCAM, claro, como siempre yo le doy la palabra al especialista para que nos diga pues dónde estudió su currículum y posteriormente vamos a ir sentando las ideas de pues bueno, en qué se basa su especialidad, qué abarca, y pues cualquier pregunta que tengan ustedes, pues será bienvenida. Doctora, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias. ¿Alexandra o doctora? Porque luego está muy joven y así como me dicen a mí, estás muy joven, serás doctora o es falso. No, sí, Alexandra y de tú, estamos jóvenes pero tenemos mucha experiencia, claro. Muy bien, pues doctora o Alexandra, primero que nada quisiera preguntarte, pues dónde estudiaste, dónde estudiaste la carrera, dónde estudiaste después la especialidad y pues antes por la invitación, es un placer venir a un programa informativo y poder explicar las dudas al público en general de los, principal de nuestra cada especialidad. Pues yo soy ginecóloga obstetra, hice la especialidad en Guadalajara, en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, avalado por la Universidad de Guadalajara. La carrera de Medicina Médico General hizo en Monterrey, en la Universidad de Monterrey. Entonces la Universidad de Monterrey lo me fue a Guadalajara la especialidad y el curso de alta especialidad, que es este de mastología, lo hice en México, en un hospital que se llama FUCAM, que estaba avalado por la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Entonces anduviste de lado a lado, como la gran mayoría de los médicos que hacen especialidades y altas especialidades, ¿no? Sí. Votando de lado a lado. ¿Y cómo fuiste a terminar en Mexicali? ¿Eres de aquí? Yo soy originaria de Mexicali. No sabía, ¿eh? Soy cachanilla. Ah, bueno, es cachanilla y rotaste de lado a lado y votaste de lado a lado hasta terminar. Es que mal, no me tocó conocerla en México, pero pues estoy yo creo que muy similar en tiempo, ¿no? Claro. Pues bueno, ya que sabemos la especialidad de la doctora, entonces estamos con una ginecóloga y obstetra, como es, con alta especialidad en mastología. Se pueden preguntar, pues, ¿qué es la mastología, no? ¿Qué hace un mastólogo? ¿Cómo le hacen para estudiarlo? ¿O cómo se herida de la ginecología a la mastología? Y para eso, pues, la primera pregunta que le vamos a hacer, la doctora Alexandra Acosta va a hacer, pues, ¿qué es un mastólogo? Bueno, mira, los mastólogos somos, por lo que estamos divididos entre dos especialidades, el ginecólogo y el cirujano general. Somos médicos que hacemos esta alta especialidad en detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento a todas las enfermedades mamarias. Enfermedad mamaria no siempre hablamos de un cáncer. Hay muchas enfermedades que se consideran benignas, a otras que son premalignas. Y las malignas, pero bueno, ya ahí hablando del cáncer. Somos especialistas, o sea, específicamente en toda la enfermedad mamaria, tanto en manejo clínico como manejo quirúrgico. No, pues, eso es bastante importante. O sea, no solamente es del lado detectar, ¿no? Detectarlo, sino que también se puede hacer una intervención como tal quirúrgica en caso necesario. ¿Cómo está relacionada la gineco con la mastología? O sea, ¿cómo se brinca a esto? ¿Cómo no debe brincar, sino cómo podemos dirigirnos a esa área? Fíjate, eso es algo muy curioso. En realidad, el ginecólogo es el médico de primer contacto a una mujer. El ginecólogo debemos de ser siempre los encargados o el principal médico que revise las mamas. Entonces, el que esté ligado, a mí se me hace que es como debe ser. El tener el conocimiento, obviamente, de la parte de órganos genitales y demás, pero de las mamas es bien importante poder hacer exploración. El tener este estudio extra o esta alta especialidad, obviamente nos da el plus de poder tratar. Pero el ginecólogo, desde un inicio de BRK, que va a la mujer a una revisión, debe explorar las mamas y detectar en caso de alguna alteración. Hacer una biopsia y poder derivar, dependiendo del resultado, al especialista. Claro, eso siempre es el punto importante y una de las cosas que tocamos aquí en el programa. Cuando hay alguien que existe en la ciudad, como tal la doctora Alexandra Costa, con el alta especialidad de mastología, si tenemos la duda y detectamos un paciente, pues bueno, hay alguien aquí en Mexicali a quien podemos derivar para el estudio y seguimiento y o tratamiento de los pacientes. Antes que nada, quisiera también agradecer a la revista médica de Mexicali, a Rafael Acosta, que nos hizo el favor de hacer el contacto con la doctora para poder tener a alguien con esta alta especialidad aquí en Mexicali, que la verdad yo no conocía que existía. La alta especialidad aquí en Mexicali. Aquí en Mexicali, claro. Aquí en Mexicali, allá en México, pues bueno. Pero bueno, eso es un punto bastante importante. Y doctora, esto que me está comentando del primer contacto, si yo tengo un médico general inicial que me hizo una detección, sintió algún bulto o algo, ¿lo manda primero con el ginecólogo o se manda directamente con ustedes o cómo se hace el procedimiento? Pues mira, como dices, los mastólogos no vemos muchos en México. A nivel mundial sí se considera esta como cirujano de mambo mastólogo y es el médico de primer contacto. Aquí en México, lamentablemente, sabemos pocos. Y de inicio, pues idealmente nosotros tenemos tipo de alta preparación para detectar o poder tratar estas enfermedades, pero ya sea un mastólogo, si tienes uno en tu ciudad, o al ginecólogo. ¿No? Ok, pues bueno, eso, el primer punto es conocer que en la ciudad de Mexicali tenemos a alguien con la alta especialidad en mastología. Si tenemos que, claro, ahorita vamos a ir dilucidando qué abarca realmente toda esta alta especialidad, si estamos en la primera parte, en la primera punta del iceberg, lo que es la mastología, pues realmente que podemos derivar con alguien que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? No se tienen que ir a otro lado, siendo que está aquí el contacto directo, ¿no? Y otra cosa, yo creo que también para bajar un poquito y que entendamos, nos dice que hay procedimiento tanto quirúrgico como clínico, ¿no? Bueno, en primera detección. ¿Cómo entra el ginecólogo en el área de operar o de hacer una intervención quirúrgica en la mama? Mira, yo creo que antes de hablar de la parte quirúrgica, el ginecólogo entra en la parte de prevención. Algo bien importante en la medicina que debemos como cambiar el concepto del chiste es no tratar la enfermedad, sino prevenirla, hacer las campañas de prevención y la detección oportuna. Ahí es cuando el gine, pues, repito, es el médico de primer contacto con una mujer, entonces está el pendiente tanto en la exploración, de encontrar algo si es que hay alguna normalidad, y de estar pidiendo los estudios de imagen cuando es necesario. El ginecólogo obviamente tiene la preparación para tratar cirugías de nódulos benignos, pero el chiste es saber obtener el diagnóstico antes de entrar a quirófano cuando estamos hablando de una bolita buena o de una bolita mala. Claro, eso es importantísimo. Entonces, ya que más o menos sabemos qué es la mastología y que, bueno, que un ginecólogo tiene esta alta especialidad, vamos a empezar con lo que, el punto principal, o de los primeros, yo creo que lo más importante, tal vez, de su área, no sé si sea lo más importante, pero lo que encontramos del área de la doctora sería, tal vez, un poquito de la prevención del cáncer de mamá, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir el cáncer de mamá? Mira, prevención como tal, el chiste es detectarlo a tiempo. ¿Qué podemos modificar en nuestro estilo de vida para prevenir la enfermedad? Por ejemplo, los hábitos. Hábitos modificables son el sobrepeso, la obesidad, el mantener un índice de masa corporal dentro de parámetros normales, el abuso de alcohol, hablando de que son 15 gramos al día, que son más o menos como unas tres copas, el tabaquismo, se dan las principales cosas a modificar en nuestro estilo de vida, y obviamente también incluyendo la alimentación, en tener una alimentación baja en carbohidratos y alta en fibra, en no consumir muchos productos grasos, tanto de nivel animal como de trans, son las cosas que puedes modificar siempre aglobando hacia un estilo de vida sano, incluyendo obviamente también ejercicio, un ejercicio aeróbico, no implica que vayamos a irnos a un ejercicio muy extenuante como un crossfit, simplemente con caminar media hora, cinco veces al día es suficiente, un ejercicio aeróbico, y tener como un estilo de vida saludable en general, son la manera que podemos prevenir tanto cáncer de mamá como cualquier otra enfermedad, no específicamente esta. Claro, y esos son puntos bastante importantes, como dicen diabetes, hipertensión, una gran cantidad de una gama de enfermedades que son asociadas a nuestro estilo de vida, y que nosotros las hacemos que se compliquen, entonces eso sí es, importantísimo. Doctora, hablando de lo del cáncer de mamá, aparte de lo que nos comenta ahorita la alimentación, ya que lo detectaron, ¿qué más podríamos hacer? Por ejemplo, una pregunta que hacen de repente de la lactancia, ¿la lactancia tiene algo que ver como factor protector contra el cáncer de mamá o no? Dentro de los factores que se consideran protectores es la lactancia, nos hablan que disminuye el riesgo de que hay una mujer que desarrolle cáncer de mamá en aquellas que dieron pecho, más o menos en promedio seis meses, se considera como factor protector. Ok, y hablando de los factores protectores y factores que predisponen, y bueno, de predisposición sería diferente, ¿qué factores podríamos considerar como protectores para cáncer de mamá? Aparte de la lactancia, ¿qué tocamos ahorita? O sea, lo mencionamos, la lactancia, sí la vida saludable, el peso adecuado, ejercicio y buena alimentación, no alcohol y tabaco, pues tratar de evitarlos o tener poca ingesta de... ¿Y los factores que pueden predisponer así, que ya se detectó, ya se sabe que tiene, ¿hay alguna extra, algo genético, por ejemplo? Pues, por ejemplo, el principal factor de riesgo para desayunar cáncer de mamá es ser mujer, y es algo que no podemos cambiar de género, mujer, hombre, eso ya es algo que, con lo que nacemos, el ser mujer es el principal factor de riesgo de desarrollarlo, tristemente ahorita las estadísticas hablan de que una de cada ocho mujeres va a desarrollar cáncer, que está completamente opuesto al hombre, importante, el cáncer de mamá no es exclusivo de las mujeres, también se presenta en hombres, pero la estadística es mucho menor, y estamos hablando de uno de cada cien, más o menos comparado con uno de cada ocho mujeres. Eso es bastante importante, hablando de la estadística en México, porque muchas veces tenemos ese problema, no sabemos que existe, y después no sabemos cómo está realmente en México, ¿no? Eso sí me llama bastante la atención, y ahora, hablando de eso, en Mexicali, ¿ha tenido muchos pacientes relacionados? Pues, empezando la práctica médica, aquí en la ciudad, estamos encontrando varios pacientes con, con óleos sospechosos, y tristemente haciendo un diagnóstico, este, de manera... ¿Tardía, tal vez, o...? Pues, de manera tardía, sí, tristemente sí, el problema es ese, que se detectan en etapas muy avanzadas, cuando en realidad le ponemos como otro panorama al desenlace de la enfermedad, detectándolo muy a tiempo, detectando una enfermedad cuando ni siquiera vemos cambios en la mama, no palpamos ninguna bolita, no hay, no sé, edema, o inflamación de la piel y demás, cuando ni siquiera se siente que lo detectamos por imagen, puede ser completamente distinto la evolución, los tratamientos, e incluso podemos hablar de una curación. Ok, doctora, quisiera hacerle una pregunta, para regresar un poquito a lo que estamos hablando, ¿qué podríamos decirle a la población en general, las personas que están entrando ahorita al programa, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Qué onda es el cáncer de mama? Pues, una enfermedad, dentro de la rama oncológica, que tiene, como todo el cáncer, tiene la capacidad de cambiar las células, hacerse neoplásticas, con la capacidad de poder irse a cualquier otro órgano, entonces, por eso la importancia es una detección oportuna, para evitar que avance, o haga lo que decimos metástasis, sino que se puede a otro lugar. Ok, y por ejemplo, aquí, si estuvieramos en la área mexicana, ¿qué le diría a la población en general, o qué le diría a esa Alexandra? O sea, es que hay antecedentes, eres mujer, ¿no? Para empezar, hay una edad a la cual, actualmente se diga, o que se haya recorrido el tiempo de detección, bueno, actualmente, el cáncer de mama, o sea, antes se decía, por decir una edad, no sé, 45 años, 50 años, o 60 años, se les daba cáncer de mama. ¿Esto era porque no se hacía bien la detección a tiempo, o actualmente se ha visto que, por los factores de riesgo que comentas, ha bajado la edad de detección, o ha bajado la edad de presentación? Sí, claro. Mira, el segundo factor de riesgo importante a mencionar, uno, como decíamos, ser mujer, y número dos, es, se considera que a mayor edad existe mayor riesgo de que se desarrolle esta enfermedad. Actualmente, a nivel mundial, la estadística está cambiando, sigue prevaleciendo, o sigue siendo, se presenta con mucho más número, en mujeres arriba de 60 años, pero, se están presentando casos en mujeres jóvenes, una mujer de 20, 25, 30, con un nódulo, o una bolita en el seno, también tiene que ser estudiada, y también lo principal a descartar es un cáncer. Lamentablemente, en mujeres jóvenes, el cáncer, el tipo de cáncer que se presenta en ellas, se considera mucho más agresivo. Es importante también, las mujeres jóvenes, pues también estarnos revisando, y también hacernos estudios, cuando es necesario para detectarlo, no decir, bueno, estoy joven, pues no va a ser un cáncer, ¿no? Ya tenemos que cambiar como esta idea, de que es exclusivo de mujeres grandes. Claro. Y, por ejemplo, el promedio, en FUCAM, e INCAN, el Instituto de Cancerología en México, el promedio de edad de detección, en los últimos años, es los 53, antes estábamos hablando que arriba de los 60, y cada vez más disminuyendo. Casi 10 años de diferencia. Claro. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Inglaterra, México, Argentina, y unos países orientales, la detección, o el diagnóstico de cáncer de mamá, se presenta en mujeres de 50 años, 10 años menor, a la estadística mundial. Claro, pues eso es información bastante importante. Recuerden que estamos en vivo, a través de TSCanal, en el programa, mitos y realidades en la medicina, tenemos invitada, el día de hoy, una invitada muy especial, con alta especialidad en mastología, la doctora Alexandra Acosta, ginecóloga y obstetra egresada del FUCCAM. ¿Lo dije bien? Pero no, mastología egresada de FUCCAM, ginecóloga y obstetra egresada del GIVIL. No me lo sé todavía. Es que son muchas, sí, claro. Tiene tantos, tantos currículum que no sabemos. No, no, no. Que empieza primero. Pero bueno, estamos hablando ahorita del cáncer de mamá, ¿no? Es el tema con el que empezamos, empezamos con qué es la mastología, y de ahí en fuera, fuimos bajándonos poco a poco, hacia el concepto actual, que estamos hablando, que es el cáncer de mamá. Le preguntamos a la doctora, pues que es el cáncer de mamá, ya nos dio una explicación, y cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores, bueno, protectores, aparte. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros para la detección de cáncer de mamá? Ok, es básico, estos son los siguientes puntos que vamos a mencionar. Toda mujer debe empezar la exploración de sus mamás a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque es importante esto. Conozcamos nuestro cuerpo y conozcamos si hay algún cambio en las mamás. Los primeros en detectarlos lo vamos a hacer nosotras mismas. Entonces, se recomienda que nos revisemos una vez al mes, idealmente una semana después de que acaba nuestra menstruación, y hacerlo, como digo, una vez al mes nada más. A partir de los 18 años es cuando se empieza la recomendación, y a partir de los 25 es cuando ya las guías recomiendan que acudamos a un especialista a hacer la exploración. los estudios de imagen están las guías mundiales la recomendación es que a partir de los 40 años se sienta o no se sienta alguna bolita, haya o no haya un cambio en la piel o en los pechos o algo, se debe empezar con la mastografía. Ok, pues eso es bastante importante. Ahorita vamos a ir a comerciales, vamos a continuar con lo que es la detección. Como estaba hablando la doctora, después de comerciales vamos a continuar y muchas gracias por sintonizarnos. La seguridad es tarea de todos. Con la voluntad y compromiso de todos los sectores se concreta la cruzada estatal por la seguridad. Fortalecemos la prevención del delito y seguridad con el uso de nuevas tecnologías de información para incrementar la denuncia ciudadana a través de los números nueve once y cero ochenta y nueve. La unión hace la fuerza. Es momento de Baja California. Súmate a la cruzada por la seguridad. Gobierno del Estado. Si quieres dar un regalo muy especial, sublimarte donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones, tarros, copas, tequileras y shots, así como forros para tu bote, tapetes para mouse. Podrás ponerle tus fotos, mensajes o lo que desees de manera impresa. Visítanos en Plaza Fiesta, Local 15, Sublimar. Anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales, TS Canal, transmitiendo en redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y más. Contáctanos. Regresamos al programa Mitos y Realidades en la Medicina con la doctora Alexandra Acosta. es ginecóloga con alta especialidad en mastología, egresada del FUCAM Mastología. Para que no me regañe ahorita que me está regañando los portos. Bueno, estábamos ahorita con la detección, la edad de detección, lo que nos comentaba la doctora, a los 18 años se debe empezar a hacer? La exploración. La exploración, ¿no? Y después a los 25 años? Ya acudir con un especialista a que hagamos la revisión una vez al año de manera anual. Ok, y ahí por ejemplo si yo tuviera alguna bolita o en mi detección sintiera algo ahí, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sería el primer punto para empezar a ir con el especialista? Ya me sentí algo y llegué ahí, ¿qué es lo que me van a decir? ¿Cuál va a ser el siguiente punto en la exploración o en el seguimiento? No, siempre, exacto, una vez detectado algo que sería lo principal es acudir al especialista para hacer las dudas, para preguntar cómo vamos a empezar el estudio y el diagnóstico de esta bolita que nos estamos encontrando. En primera instancia, bueno, pues vamos a revisar a la paciente, saber las características del nódulo, de esta bolita si es dura, si hay cambios en la piel, en la coloración y demás y de ahí, una vez haciendo la exploración detectando las características de este nódulo, empezamos, o sea, o se manda a hacer un estudio de imagen dependiendo de la edad es cómo empezamos o qué estudio iniciamos. Ah, ok, eso es importante que lo comentemos, entonces, empieza por, ¿qué sería si tuviéramos, si fuera un paciente joven? En una paciente joven, se encuentra un nódulo, por lo general empezamos con un ultrasonido mamario. Ok. Si es una mujer arriba de 40 años, de inicio es la mastografía y a veces es necesario complementar ese estudio con un ultrasonido. Ok, entonces sería, le hacemos, si tenemos 18 o 20 años se hace ultrasonido y ahí no es necesario tanto lo de la mastografía. No. Ya cuando tenemos más de 40 años se hace mastografía y se complementa con un ultrasonido. Exactamente. ¿Hay otro estudio después de eso o solamente son los primordiales o se va a...? Pues, existen más estudios, pero de inicio siempre pedimos estos, ¿por qué? Porque es importante ver las características por imagen de los nódulos. No todos los nódulos son el... dan la misma... Hay ciertas características por imagen que nos hacen sospechar de que un nódulo pueda ser benigno o maligno y eso es lo principal. En base a eso sabemos que si podemos darle un seguimiento, si podemos vigilarlo con pura exploración, si repetimos un ultrasonido o si nos vamos como al extremo de la necesidad de tomar una biopsia. Siempre es importante antes de entrar a quirófano y quitar la bolita por completo tomar una biopsia, se llaman biopsias con aguja de corte para poderla mandar al patólogo y saber exactamente de qué estamos hablando. El diagnóstico definitivo siempre se hace por patología. Como te das cuenta, es bien importante como el trabajo en equipo o tener médicos unidos en esta rama. Yo como ginecóloga, mastóloga, tengo que tener un radiólogo que tenga mucha experiencia en imagen de mama. De ellos depende la clasificación que me den y el riesgo que pueda tener esa bolita que estamos encontrando para tomar la decisión de seguirla nada más con imagen o de tomar una biopsia. Una vez tomada la biopsia, pues el patólogo es también una base fundamental en el diagnóstico, me va a decir exactamente de qué teología o de qué tejido estamos hablando. Bien, tenemos algunos comentarios del público. Primero, Lupita Rocha comenta, felicidades por la conducción del programa que nos ha quedado y por su invitada, la doctora Alexandra Acosta. Me comenta si tiene riesgo la mastografía en mujeres jóvenes. Mira, el riesgo como tal no se considera, supongo que nos referimos al riesgo de desarrollar un cáncer de mama, no como tal, pero no está indicado en mujeres jóvenes porque la mama, o sea, es una mama muy densa, a diferencia de una mujer que tiene más arriba de 40 años que se vuelve una mama grasa. ¿Qué me refiero con decir muy densa? En el estudio de imagen se va a ver blanco, se va a ver como en la mama, como una nube blanca que no nos va a permitir valorar o hacer una adecuada evaluación, entonces es un estudio que al final de cuentas no nos va a servir de nada. Es por eso que en mujeres jóvenes recomendamos el ultrasonido. Obviamente hay casos en los cuales a pesar de ser menores de 40 años sí recomendamos una mastografía, pero ya son casos más específicos. Ok, pues es importante lo que nos comenta la doctora, o sea, hay edad para hacerlo y hay edad para complementarlo en caso necesario. Exacto. Nos comentó también el ultrasonido de mama, ¿qué edad se debe realizar con antecedentes de familiares de cáncer mamario? Antes, mira, en mujeres con cáncer, o sea, antecedentes familiares de cáncer de mamá necesitamos también ser bien específicos de quiénes en la familia tienen cáncer de mamá. Los principales factores de riesgo es, por ejemplo, si tu mamá, alguna hermana o alguna de tus hijas desarrollaron cáncer de mamá, esos son como primarios. En base a eso, las recomendaciones vienen que si se detectó una mujer joven, si tu familiar, por ejemplo, detectaron el cáncer de mamá a los 40, entonces la evaluación del familiar, o en este caso la paciente, debe ser 10 años antes. Bastante importante. Es una ventana bastante grande, ¿no? Amplia. Dicen, bueno, yo tengo 30, no sé, 30, ¿debo ya empezarme a revisar si mi mamá tuvo cáncer a los 40? La respuesta es sí. A los 30, empezamos con la exploración y con el ultrasonido y allá, más o menos como a los 35 es la indicación para indicar la mastografía. Pues bueno, para contestar las preguntas que nos hacen, como dice la doctora, o sea, si tenemos el antecedente importante en la familiar que nos dijo, pues se abre una ventana bastante grande, ¿no? O sea, 10 años es bastante tiempo para empezar a hacer las detecciones, empezar a ir con el especialista en el área, en este caso la doctora Alexandra, para que nos oriente y pues bueno, se hagan los estudios necesarios para la detección y en caso, pues el tratamiento que se tenga que seguir, ¿no? Marina Garibaldi nos dice felicidades por su programa y sobre todo por la invitada del día, excelente doctora, saludos. Gracias. Saludos Marina y pues de parte de la doctora Alexandra. Claudia Leal nos hace una pregunta, ¿qué síntomas presenta el seno cuando hay algún problema o se está presentando? Pues mira, pueden ser varios, los clásicos o lo que debemos de tener en mente al momento de revisarnos es, pues encontrar alguna bolita y principalmente que esta bolita esté creciendo. Número dos, o bueno, como de manera puntual, que la mama se empiece a enrojecer, se ponga roja o haya cambios de la temperatura, que el pezón se retraiga, esto quiere decir que se haga como hacia atrás, que se vea como jalado, secreción por el pezón, principalmente si es sangre, pero cualquier tipo de secreción hay que evaluar o saber por qué está ocurriendo. Yo creo que serían los datos de alarma principales en caso de encontrar algo. No todos los, te digo, no todos los nódulos que palpamos, estamos hablando de un cáncer, no todo se presenta igual, pero son cambios que hay que estar alertas para detectarlos y poder, pues acudir a atención médica. Claro, pues bueno, para contestarle a Claudia Leal, como comenta la doctora, no sé, todo se puede presentar diferente, si sintieron alguna alteración, alguna bolita o algo, pues recuerden que tenemos a alguien de Mexicali con la especialidad en el área, entonces, pues bueno, al final, como siempre, vamos a decir donde se encuentra trabajando la doctora para en caso necesario que quieran sacar consulta con ella, pues ya resolver el resto de las dudas. Y Rafael Acosta dice muchas felicidades a ambos excelentes doctores, orgulloso de que sean parte de la revista médica de Mexicali. Bueno, Rafael Acosta, gracias por el saludo, te extrañamos esta vez que no estés aquí con nosotros para estarnos mandando mensajes. Bueno, continúo con lo que, con el área de la doctora en mastología, habíamos preguntado de, y más las preguntas que hicieron el público, yo quisiera preguntar a la doctora otra cosa, si tuviéramos, por ejemplo, el caso de que tengan que estarme haciendo el estudio de la mastografía de manera anual, ¿esto me puede aumentar el riesgo de cáncer? No, esto es un mito completamente, el hacer la mastografía de manera anual no va a provocar un cáncer, ¿qué buscamos? El estar haciendo estudios, se llaman estudios de pesquisa, ¿qué nos referimos con esto? De cuando no hay ningún síntoma, estarnos haciendo los estudios de detección temprana, el hacerlo de manera anual es, si va a aparecer algo, si se va a desarrollar alguna enfermedad, poderla detectar en un lapso de un año para que podamos encontrar una etapa pues muy inicial, entonces, no, el hacer las mastografías no provoca cáncer, al contrario, es la manera de detectarlo de manera oportuna. Y el ultrasonido en ese caso se va haciendo de manera similar, o bueno, en caso de un paciente joven, como usted comentó, ¿es igual anual o es diferente ahí el tipo de seguimiento? Sí, es diferente el tipo de seguimiento dependiendo de qué encontramos en el ultrasonido y las características, a veces hay necesidad de repetirlo en seis meses o a veces de manera anual o a veces decimos ¿sabes qué? nada más con la pura exploración es suficiente. Ok, pues bueno, importantísimo lo que nos comenta la doctora. Y ahora, si llegara un paciente en el caso ahora que es del sexo o del género masculino, yo llego con usted porque siento alguna bolita contigo, contigo Alexandra, llego contigo porque tengo, no sé, siento una bolita en el pecho y tal vez por pena o tal vez porque comentamos que es algo más común en el género femenino, no voy y dejo pasar, ¿no? Dejo pasar el tiempo y esto va cambiando, va cambiando. ¿Se presenta de igual manera en el hombre o es de diferente manera y el abordaje igual por edad cambia? La manera en que se presenta es prácticamente la misma pero el problema es que el hombre como dicen, bueno, no es tan común o tienen pena de acercarse a revisar y demás, suele detectarse en etapas todavía más avanzadas que en la mujer tristemente a pesar de que dicen, bueno, se puede detectar más rápido porque no hay una mama que puede esconder la bolita pasa con el hombre que no se va a revisar o piensa, bueno, es una bolita, me golpeé o piensa que es una infección o algo y no le dan importancia. El estudio y el abordaje y el diagnóstico e incluso los tratamientos son los mismos en el hombre. Ok, no, pues es importante que conozcamos, es una enfermedad que sí tiene más predominio en el género femenino como nos comentó la doctora pero por igual se puede presentar en el hombre, ¿no? Claro. Es menor pero hay que tenerlo siempre en consideración. Recuerden que estamos en vivo a través del programa Mitos y Realidades en la Medicina quisiera mandar un mensaje un saludo que mandaron hace ratito se me olvidó comentarlo primero que nada a Rocío Arrua Barrena siempre me regaño por su apellido directamente de Paraguay también quisiera mandar un saludo a Antrini Marte que es de República Dominicana que nos están sintonizando y a Jorge Alemán Zapata que están en Nicaragua, ¿no? Pues pues muchas gracias por la sintonización del programa y recuerden que manden sus preguntas aquí la que nos va a resolver las dudas es la doctora con todo lo que tenga que ver con esto pues yo no sé nada de eso entonces ella va a sacarnos del problema, ¿no? Ahora, otra cosa de los mintos de la mastología sería las prótesis mamarias si yo tengo unas prótesis mamarias ¿puedo realizarme los estudios o no? Sí tener prótesis no contraindica en absoluto el realizar una mastografía el estudio debe ser exactamente igual a una mujer que no tuviera prótesis empieza a partir de los 40 años y obviamente si hay ciertas proyecciones que el radiólogo especialista pone a las pacientes para poder realizar el estudio de manera adecuada en aquellas que tienen la prótesis pero este miedo o idea de que no se debe de hacer porque se vayan a reventar o porque no es necesario es completamente erróneo sí se debe de hacer Ok y ahí cambia o sea digo teniendo en cuenta que la prótesis que sean de bueno el tipo de prótesis que sea la verdad tampoco es necesario en el momento que se hace el ultrasonido o se hace la mastografía tiene que ver ahí o sea no se ve igual o se ve diferente se ve distinto en imagen y obviamente el radiólogo desde un principio va a notar que hay una prótesis se ve como un globito que se pinta prácticamente de blanco en el caso de la mastografía pero o sea hay que avisar obviamente al médico que tiene una prótesis para que tenga las ciertas la planeación la planeación de la toma de los estudios y nada o sea nada más como el momento de la interpretación pues va a haber una descripción de que existe la prótesis y si encuentran alguna bolita extra pues bueno va a ser exactamente igual a una mujer que no tuviera prótesis ok pues bueno importante no tiene nada que ver si tenemos prótesis tenemos que hacer el seguimiento y ahora en el caso de prótesis puede la prótesis como tal hacer que no se note la una bolita o que de repente pensemos que bueno que es por parte de la prótesis y por eso no hayan ido a seguimiento o a estudio el problema con las prótesis es que muchos médicos tristemente o la población o como que la vecina y así dicen bueno si tengo prótesis no me hago el estudio y retrasan mucho el diagnóstico las prótesis antiguas eran de menor calidad o como decirlo tenían como un tiempo de vida y solían como hasta romper si tuviera fractura y demás entonces podrían de repente sentir una bolita que es secundario al material de la prótesis pero aún así ya o sea si es por una fractura o por una alteración del material como tal hay que estudiarlo y hay que saber exactamente de que estamos hablando muy bien vamos a comerciales ahorita estamos con la doctora Alexandra Costa especialista en mastología después de los comerciales continuamos bombardeando la pregunta en CESPEM nos acercamos más a ti ahora ya puedes reportar fugas de agua o desperfectos que observes en nuestras tuberías a través de la aplicación Whatsapp Whatsapp véanos de 7 de la mañana a 7 de la tarde al 686-569-8020 envíanos una fotografía y compártenos la ubicación Asadero Ocotlán ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa contamos con área de estacionamiento limpieza y calidad en el servicio tortillas recién hechas aguas frescas amplia gama de salsas y guacamole trato amable y rápido visítanos las 24 horas Asadero Ocotlán la seguridad es tarea de todos con la voluntad y compromiso de todos los sectores se concreta la Cruzada Estatal por la Seguridad fortalecemos la prevención del delito con operativos especiales entre las instancias de seguridad procuración de justicia y fuerzas armadas además de instalar equipo tecnológico de vanguardia y sistemas de información la unión hace la fuerza es momento de Baja California súmate a la Cruzada por la Seguridad Gobierno del Estado Bien, estamos con la doctora Alexandra Acosta en el programa Mitos y Realidades en la Medicina como todos los jueves a través de TSCanal el tema de hoy es mastología la alta especialidad de la doctora ella es egresada de FUCAM donde hizo su alta especialidad en mastología como tal y bueno su especialidad basal es ginecología y obstetricia ¿no? ¿sí o no? sí, sí, sí ya no me va a regañar y bueno estamos hablando de los mitos más comunes de la mastología y en este caso estábamos terminando con lo de las prótesis ¿no? nos estaba comentando la doctora que si tenemos por ejemplo bueno Alexandra si tenemos una prótesis pues bueno el estudio se tiene que hacer ya nos comentó lo que sí era o es mastografía o es ultrasonido depende igual de la edad depende de la edad depende de la edad y pues bueno y a veces son los dos o sea depende de lo que encontramos uno es otro y lo que también nos comentó de los hombres que por igual si tiene que hacer el estudio es exactamente lo mismo ¿no? o sea no cambia en el sentido de cómo hacer el abordaje tal vez solamente que pues bueno de repente nos da más pena ¿no? ir con el especialista en el área ahora doctora quisiera hablar o Alexandra quisiera hablar un poquito de una pues bueno de lo que empezamos hablando el cáncer de mama ¿no? que yo creo que es algo pues bastante importante en México ahorita hay una este una estadística de qué tanto cáncer de mama hay o más hacia la zona norte del país por ejemplo aquí en Mexicali que tengamos alguna idea de más o menos cómo estamos pues la zona norte del país se considera ahorita ya es a nivel nacional que es el cáncer número uno en la mujer mexicana y es el principal causante de muerte por cáncer a nivel mundial este la estadística mencionaban los hospitales de referencia a nivel nacional lo que tienen más es más como estudios que se detectan promedio al año 23 mil casos que a mí se me hace que eso está o sea que es mucho más y la muerte más o menos promedio por esta enfermedad estamos hablando como de 5 mil también pero esto nada más de los dos institutos en la Ciudad de México obviamente pues de todos los estados y demás hay estados que tienen menor alcance a la atención médica o que están menos protegidos en este en este punto y obviamente la incidencia es mucho mayor claro pues bueno eso es ser importante como comenta la doctora en México y pues están los institutos que son pues de referencia a nivel nacional que pues es donde de donde se encuentra pues realmente la alta especialidad y sin embargo lo que hacen los institutos es se prepara mucha gente y se esparcen por el país esa es una de las ideas de los institutos y en este caso la doctora pues tiene la alta especialidad en mastología como él nos comentó que son pocos en el país pero aquí en Mexicali tenemos pues la fortuna de que si tuviéramos algún problema en el área teníamos alguien preparado y que teníamos que enviar con la doctora para ver y darle seguimiento o tratamiento necesario hablando del cáncer de mama y continuando con esto quisiéramos ahora basarnos en los mitos de pues del cáncer ¿no? la primera pregunta del primer mito sería ¿el cáncer de mama es una sentencia de muerte como tal? actualmente no actualmente hay muchos tratamientos tratamientos tanto quirúrgicos como médicos que nos ayudan a tener una muy buena respuesta para un buen como buen pronóstico un buen estilo de vida todo o sea todo parte del momento que lo diagnosticamos si estamos diagnosticando una etapa temprana como mencionábamos al inicio podemos hablar de una curación si estamos encontrando ya una enfermedad muy avanzada o incluso en algún otro órgano pues bueno obviamente cambia mucho el panorama de la evolución y pues ahí los enlaces es muy distinto pero no no por tener un diagnóstico de cáncer implica que me voy a morir o que no hay tratamientos o que no hay nada que me pueda ayudar eso es completamente ok pues bueno el primer mito sería el cáncer de mama que ya tener cáncer actualmente pues es pues una sentencia de muerte como tal hicimos la pregunta bien nos explica la doctora la ciencia pues ha avanzado bastante el estudio de la detección importantísimo la detección que nos comenta la doctora o sea el ya tener por ejemplo que nos dijo una ventana de 10 años tuvimos un antecedente pues tenemos que ya empezar a buscar empezar a buscar la atención y que si tuviéramos una detección temprana como tal nos comenta pues bueno puede haber una erradicación completa de la enfermedad el siguiente mito que quisiera preguntarle a la doctora o realidad sería la mastografía de forma de los senos es esto un mito o realidad también es un mito ok así rápidamente nos podría explicar que es la mastografía o nos podrías explicar Alexandra ya que estamos en confianza la mastografía es el estudio de imagen este de primera elección para para detectar y diagnosticar alguna enfermedad en la mama es el estudio que a través de los años se ha demostrado que haciéndolo de manera como de pesquisa haciendo de manera anual va a ser la mejor manera de detectar alguna alteración este y dentro obviamente también de la mastografía todo depende mucho no nada más de hacer el estudio sino que también la interpretación de este estudio se evaluada por médicos radiólogos especialistas también en el área entonces punto importante es no nada más hacer la mastografía y bueno no me hablaron para ver resultados sino ir al lugar indicado para poderla hacer que nos den una buena imagen una buena interpretación y en base a eso pues tener un buen diagnóstico pero en cuanto al mito la mama no se deforma y no causa ningún otro tipo de alteración lo que sí obviamente muchos pacientes se quejan es que pues es dolorosa pero pues es la única manera o el método más fácil lo que tenemos aquí en México de primer alcance para poder detectar alguna alteración importantísimo lo que nos comenta la doctora o sea no el mito sería que deforma el seno pues no tiene nada que ver puede ser dolorosa como nos dice claro pero bueno es un estudio pues anual que se tiene que hacer en pesquisa como ella nos comenta importante que se tenga que hacer ahora Pablo Manuel Merida Rodríguez nos pasa una pregunta dice una paciente de 52 años de edad le han extirpado un quiste en una mama y le ha vuelto a salir y solo han vuelto y se lo han vuelto a quitar perdón es probable que siga saliendo pues si los quistes es una algo que encontramos también en la mama no todos los nódulos o todas las bolitas significa que va a ser un nódulo sólido también incluyen los quistes y los quistes dependiendo del tipo que tengan por imagen pueden ser sospechosos o clásicamente benignos se quitan en caso de que haya mucho dolor y puede ser simplemente con una agujita sacar el líquido o hacer una extirpación quirúrgica cuando estamos nada más sacando el líquido con una carillita es probable que se pueda seguir formando el líquido y si es de manera consecutiva o está ocurriendo así mucho pues ya hablamos de una extirpación si lo quitamos con toda su capsulita pues al menos ese quiste no va a formar pero hay que tomar en cuenta que los quistes también tienen mucha dependencia hormonal y que se pueden seguir formando ok pues bueno para responder a la pregunta de Pablo Merida pues bueno sería la manera como nos comenta la doctora y también nos comenta igual una felicidad por el programa y que buena entrevista felicidades a la doctora Alexandra Costa felicidades doctora y pues muchas gracias por los comentarios Pablo Manuel Merida Rodríguez doctor Merida me imagino Lupita Rocha nos comenta existe algún estudio de laboratorio que sirva de pesquisa para el cáncer de mano no de laboratorio no el único es los estudios de imagen y la revisión por el especialista ah muy bien pues bueno entonces estudios de laboratorio pues como tal no existen pero bueno la pesquisa que nos comenta la doctora que sería la mastografía o el ultrasonido Ana Berto del Real nos comenta gracias doctora información vital ¿hay edad recomendada para iniciar estudios de mastografía? si como les decíamos los 40 años en adelante y si tienes el riesgo de algún familiar bueno podemos adelantar el estudio hasta los 35 o complementarlo con ultrasonido pero en general le da recomendada de inicio hasta los 40 y las guías a nivel nacional dicen que hasta los 70 años hay algunos casos en los que hemos encontrado también cáncer en mujeres de mayor edad entonces el detenerlos a los 70 ya es pues como el plan que tengas tú con tu médico para ver si los continuamos haciendo de manera anual o si los suspendemos pero de 40 a 70 son las guías de recomendación a nivel nacional y pues mundial que se basan en ellas pues bueno es importante que sepamos que hay ultrasonido y hay mastografía y que se pueden combinar en caso necesario como nos dijo la doctora y que por edad se van dando seguimiento y bueno importante Claudia Leal también nos dijo gracias por contestar nuestra pregunta y otra cosa quisiera preguntarle antes de pasar la ocasión el último bloque del programa la otra diferencia entre así rápidamente para la población que nos está viendo cáncer quiste nódulo ya que detectamos una bolita para que la gente bueno todos nos podemos asustar si encontramos algo a nivel mamario que es lo primero o que es lo que se le dice ya que se hace el estudio de ultrasonido y mastografía si se detectó esta bolita y fue un nódulo o fue un quiste o fue cáncer como se le puede decir o como le podemos explicar al familiar para la persona al paciente de que estamos encontrando pues lo ideal es con el estudio de imagen obviamente el radiólogo ese que hace el estudio nos da una interpretación pero nosotros tenemos parte de la consulta es explicar la imagen y poder dejar a la paciente tranquila de que es lo que estamos encontrando todo en base todo en base de lo que estemos viendo por ejemplo es una bolita que es como una caniquita y tiene ciertas características de que va a ser algo veneno podemos vigilarlo estamos encontrando una bolita que deforma el tejido que la mastografía se ve como una estrella que es piculada que jala el tejido que provoca inflamación de la piel retracción del pezón y demás entonces ahí ya el abordaje es distinto es por eso que la imagen es como nuestro principal apoyo obviamente hay casos que tristemente los seguimos encontrando en México que es muy evidente que el estudio de imagen es prácticamente parte del protocolo pero desde el inicio podemos ver un tumor muy grande que incluso ulcera la piel que provoca inflamación del brazo por afección a los ganglios linfáticos que ahí pues bueno el estudio es parte como digo parte del protocolo pero desde el inicio podemos tener una idea de que estamos hablando de la enfermedad que es una enfermedad muy avanzada que el chiste es cambiar este panorama y el detectarlas cuando ni siquiera lo sentimos pero la manera más fácil de explicarlo es con estudio de imagen y obviamente con la exploración física y la educación importantísimo o sea se tiene que hacer como tal el estudio se tiene que hacer la detección se tiene que hacer el seguimiento y la biopsia y la biopsia que es el punto que le vamos a preguntar ahorita a la doctora antes del último programa solamente Pablo Manuel Menea Rodríguez nos dice muchas gracias por responder a la pregunta Ana Bata del Real también nos dice gracias pues muchas gracias por ver el programa recuerden estamos en vivo y las preguntas las tratamos de contestar aquí en el momento ahora otro mito doctora era a lo que íbamos realizarse una biopsia es sinónimo de cáncer no mito también la bolita o el nódulo que tenemos está ahí y existe saber de que si el resultado nos da por patología que es un cáncer obviamente no te provocó el cáncer la biopsia como tal la biopsia lo que nos está haciendo es permitir conocer el diagnóstico para qué para ahora sí poder tener un plan tener un diagnóstico certero tener nombre y apellido por ejemplo de toda la enfermedad y saber con qué tratamientos vamos a empezar empezar el chiste es detectarlo diagnosticarlo y poder empezar un tratamiento ok pues punto clave y mito o sea una biopsia no es sinónimo de cáncer no o sea la doctora bien nos comenta es para saber qué tenemos aquí ya vimos en la imagen de repente a lo mejor algo sospechoso y queremos ya saber bien o sea con certeza algo tangible sabes qué es esto y con esto vamos a empezar y de esta manera se va a desarrollar nuestro tratamiento y nuestro seguimiento exactamente ahora otra cosa doctora el someterse otro mito quisiera preguntarle el someterse a una biopsia de mama va a causar cicatrices si o sea la cicatriz queda el abordaje o la manera que se hacen las biopsias idealmente es con una aguja que se llama aguja de corte pero la cicatriz que queda es pues pequeñita más o menos como de 2-3 milímetros intentamos hacerlo obviamente en una zona en la cual se puede esconder un poco pero la única manera de saber que es por medio de la biopsia entonces la cicatriz es muy muy pequeñita y no causa como tal ni es muy dolorosa ni causa ninguna incapacidad posterior ni prácticamente no o sea nada importante realmente no 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 entonces pues como tal una cicatriz mínima pero pues bueno es el punto más importante para acá vamos a ir a comerciales y vamos a continuar en el último bloque con los mitos y realidades de la mastología la seguridad es tarea de todos con voluntad y compromiso de todos los sectores se completa la cruzada estatal por la seguridad para fortalecer la prevención del delito y seguridad ciudadana con acciones coordinadas damos pasos firmes para preservar la paz y tranquilidad en nuestro estado la unión hace la fuerza es momento de baja california súmate a la cruzada por la seguridad gobierno del estado anuncia tu producto o servicio con el profesional de las redes sociales de ese canal transmitiendo en redes sociales como facebook twitter youtube y más contáctanos si quieres dar un regalo muy especial sublimarte donde encontrarás tazas en diferentes presentaciones tarros copas tequileras y shots así como forros para tu bote tapetes para mouse podrás ponerle tus fotos mensajes o lo que desees de manera impresa visítanos en plaza fiesta local 15 sublimarte volvemos al último bloque del programa mitos y realidades en la medicina con la doctora Alexandra Acosta que tiene alto especial en mastología y hemos estado hablando del tema pues un tema muy principal un tema muy importante en México que es el cáncer de mama claro hablamos de otros puntos sin embargo pues va cayendo en lo más importante en esta hora que tenemos que pues una especialidad como la que tiene la doctora es casi imposible tomarla toda en una hora nos enfocamos un poquito al cáncer de mama y teniendo en cuenta que es el cáncer como bien nos dijo la doctora que principalmente causa mayor mortalidad en México y que la detección pues bueno es el punto más importante y más clave entonces doctora tenemos que mandar un saludo antes que nada Claudia Leal nos comentó gracias por responder la pregunta gracias Giselle Guerrero nos dice excelente tema muy bien dominado definitivamente todas las mujeres debemos estar bien informadas y pendientes de las señas o señales que nos da nuestro cuerpo claro muy importantísimo básico básico y como nos dice la doctora pues cómo detectarlo a qué edad empezamos qué estudios se tienen que hacer y cómo nos vamos a dar seguimiento estábamos con los mitos de la biopsia o sea por ejemplo si yo doctora me fuera y me hiciera una biopsia esto quiere decir que se me o se me puede ir a todas partes del cuerpo para hacer una biopsia al cáncer no también es un mito como decía al inicio la biopsia es la única manera de tener con certeza del diagnóstico de este nódulo que estamos encontrando y si lamentablemente estamos encontrando un cáncer el tomar una biopsia no va a ser que se esparza o que crezca de tamaño o que se me vaya a algún otro lugar o por el trayecto donde viene la aguja eso también es completamente falso ok pues bueno eso es importante que tengamos en cuenta o sea la aguja va y toma la muestra no va a haber yo creo que también tiene mucho que ver en el momento que se hace la detección que ya hay pues ya ha migrado el cáncer o sea ya está en otros lados claro y en el momento que llega y se le hace la biopsia como se le hace el estudio y si tuvimos un retraso en la detección pues ya puede haber metástasis y otros lados eso yo creo que es lo que nos causa el mito este claro pues ya existía desafortunadamente la metástasis o ya migró al cáncer de otros lados y en ese momento le detectaron a usted o al paciente el cáncer y pues se dice que fue por la biopsia secular la biopsia exacto y no tiene nada que ver es un mito como tal ahora otra pregunta que le quisiera hacer a la doctora si es un mito o realidad si yo me golpeo a nivel o región mamaria me va a causar cáncer ¿es esto verdad? o mito también es un mito también es un mito ¿qué pasa? o ¿por qué muchas mujeres pueden relacionar de que me golpeé y justo donde me golpeé hace unos meses me salió un cáncer a veces dejamos a un lado el estar revisándonos y demás y cuando nos golpeamos ¿qué pasa? nos golpeamos nos empezamos a revisar sentimos algún cambio o una bolita que no nos habíamos detectado justo en esa zona y acudimos al especialista empezamos a pedir los estudios para descartar que sea algo malo y encontramos una lesión sospechosa o un cáncer ¿no? más bien es el detonante a acudir a un médico para la revisión y en ese momento cuando detectamos un golpe como tal no va a provocar un cáncer pero es el detonante para iniciar un abordaje con un médico claro eso es importante lo que nos comenta la doctora o sea ya pudiéramos traer algo ahí de base o sea algo ya ahí nos habíamos dado cuenta nos pegamos y pues vamos porque pues nos ha crecido ahí o sea tenemos inflamación y no se quita no se quita no se quita y nos llama la atención entonces pues ahí es donde pues realmente puede ser el punto principal del problema ¿no? ahora otra pregunta que nos hacen del público es esto o sea ¿es verdad que usar sosténes que tienen alambre o tienen varilla me puede causar cáncer? no el bra con el brasier con varilla o también la típica de si el desodorante me provoca cáncer también es un mito el tener el soporte mamario y el usar los productos de higiene no van a provocar como tal o que te van a este producir cáncer el mito también otra pregunta que nos hicieron el público esta es si ponerme implantes me puede causar cáncer de mama tampoco y eso es es un mito mito también y como tal regresándonos a lo que hemos hablado aunque se tengan implantes se tiene que hacer el estudio eso es importantísimo pues bueno en general básicamente sería lo que estamos tocando cáncer de mama es un tema pues súper grande súper complicado bueno se tiene que tener en cuenta ahora el tratamiento doctora o Alexandra si se detectó cáncer de mama inmediatamente ya me tienen que quitar la mama eso es todo un mito de realidad o tiene algo de realidad o que es mira actualmente el abordaje o la manera en que iniciamos un tratamiento de cáncer de mama participamos varios médicos siempre es importante tener el apoyo o el consenso de tanto el médico en nuestro caso los mastólogos o la parte quirúrgica el oncólogo médico que es el médico que nos aporta parte del tratamiento médico y del radiólogo y del radiooncólogo que es el que da las radiaciones en caso de ser necesario no todos los tratamientos inician siempre con cirugía y no todas las cirugías implica quitar la mama completa todo depende regresamos al punto principal el momento de la detección si es un diagnóstico de manera oportuna un diagnóstico de un cáncer de etapas iniciales podemos quitar la pura bolita dar un tratamiento complementario con radioterapia y dar un excelente completar el tratamiento a nivel local de manera adecuada si encontramos la bolita en un cáncer o estamos en una etapa temprana si obviamente ya estamos hablando de un cáncer muy avanzado pues lamentablemente la única manera de resolverlo es haciendo cirugía mastectomía podemos a veces complementar o empezar con tratamiento con quimioterapias por ejemplo o cuando no responden dar radioterapia y demás pero te digo esto ya es un manejo multidisciplinario y obviamente tampoco hay que dejar a un lado la parte de el apoyo también de psicología esto es una enfermedad que de inicio provoca un impacto bien importante en cualquier mujer cambia completamente el estilo de vida y demás da un giro completo y también el estar cuidando la parte emocional o como lo va sobrellevando y el apoyo familiar que es súper importante es siempre que tomarlo en cuenta entonces así eso sí es importantísimo lo que nos comenta la doctora ya nos dice en qué momento se tiene que hacer pues algo una cirugía como tal radical bueno ese es el nombre de la cirugía o como tal empezar con radioterapia o etc es un tratamiento multidisciplinario eso sí es bastante bastante importante que tengamos en cuenta lo que se hace actualmente y que pues bueno recordar todo lo que nos habló la doctora en el programa de detección cuáles son los mitos cuáles son las realidades actuales y que pues recordar que tenemos en Mexicali alguien con la especialidad en mastología si tuviéramos alguna duda alguna pregunta pues podríamos seguir sacar una consulta con la doctora y ver pues que nos puede en caso que tengamos un problema si tenemos una bolita un óvulo un quiste lo que ustedes quieran pues tenemos alguien en Mexicali que nos pueda ayudar doctora para cerrar el programa me gustaría o Alexandra darte la palabra que nos dijeras recomendaciones que nos dijeras que podemos hacer en caso aquí en Mexicali y al último que nos dijeras donde te podemos encontrar pues bueno las recomendaciones es la autoexploración a partir de los 18 años una vez al mes en el momento que encontramos alguna alteración o algo distinto en nuestro cuerpo acudir ya sea conmigo o cualquier otro especialista para explicar y demás o iniciar un abordaje una detección y un diagnóstico oportuno sería lo principal recordar la edad de inicio de la mastografía sintamos o no sintamos algún cambio en nuestro pecho alguna bolita el estudio se debe hacer así como hacemos con el papá Nicolau que es una vez al año la mastografía es igual entonces casi casi va de la mano a partir de los 40 años y la otra que nos digas dónde te podemos encontrar bueno ahorita yo estoy en consultorio privado por la colonia nueva los teléfonos son 553-5721 o 553-4385 estamos de lunes a viernes y pues el chiste es hablar y ya programamos una cita y con mucho gusto pues las vamos a tener y resolver todas las dudas recuerden que la doctora aparte de su de su alta especialidad que es lo de mastología también es ginecología o sea abarca las dos cosas toda la ginecología toda la obstetricia y aparte tiene el plus de la alta especialidad en mastología todas las dudas que tengamos de cómo se hace el abordaje seguimos el tratamiento pues bueno podemos nosotros referir al paciente con la doctora o ustedes pueden acudir con ella ahí donde nos dijo la localización y los teléfonos pues bueno yo quisiera agradecer a todos los que sintonizan el programa de mitos y leyes en la medicina todos los jueves a través de TS Canal BC y las preguntas que nos mandan en vivo pues esperemos que sigan llegando en este caso pues vamos a cerrar el programa y pues agradecerle doctora muchas gracias por acudir aquí al programa pues nos vemos el próximo jueves a través de TS Canal y muchas gracias gracias y a través de TS Canal y a través de TS Canal y a través de TS Canal y a través de TS Canal